Hola amigos, yo soy Deiser y esto es Supervivencia Primitiva. En el día de hoy, como pueden ver, estoy ahumando estos perritos de agua. En el video anterior les comentaba que a estos peces, en esta región donde me encuentro, en el norte de Colombia, se le conoce como moncholo, pero en otros lugares le dicen perros de agua. ¿Por qué le dicen perros de agua? Por esta dentadura tan feroz que estos animales tienen. Por eso le conocen como perro de agua, porque tienen muchos colmillos muy afilados y son muy feroces en el agua. No quiero nadar en un estanque, en un arroyo donde haya muchos peces de esto, porque aunque no atacan como la piraña, sí pueden causar mucho daño. ¿Qué voy a hacer luego de que los ahume? Cuando ya todos estén ahumaditos, lo que voy a hacer es, pues, extraerle la pulpa a la carne, desmenuzarlo, y con ese desmenuzado del perrito de agua, voy a preparar un rico y delicioso estofado. Esa es la receta que estoy preparando, mis amigos. Todo aquí, de manera primitiva. Y seguimos aquí, ahumando nuestros moncholos o perritos de agua. Esperando a que se complete el proceso de ahumado, para proceder a expulparlo, desmenuzarlo o esmecharlo, como lo quieran llamar, y hacer ese rico y delicioso estofado. Sé que a los que lo vean, se van a antojar de él. Bueno, mis amigos, como ya estos perritos están doraditos, entonces vamos a bajarlos para que se enfríen, para que se reposen, para luego poder esmecharlos, desmenuzarlos. O como dicen en esta región, ritearlos. Bueno, mis amigos, vamos a proceder con estos moncholos. Vamos a quitarle la parte de afuera, que es la escama, para que deje ver toda su carne, su deliciosa y rica carne, que es la que necesitamos. Ya solamente me queda el último perrito de agua. Mirenlo como quedó de doradito. Después de ahumado, miren su apariencia. No deja de asustarme esos colmillos feroces. Así ven. Pero, cuando esté en mi plato, ya no me va a dar miedo. Miren, esto que estamos quitando es la escama. Esto no es comestible también, como les decía antes, es puro colágeno. Tiene un alto contenido de colágeno, que es muy bueno para la piel. Rejuvenece la piel, elimina las arrugas, ayuda a cicatrizar. En este caso, no estamos preparando un remedio casero, sino una receta. Es comida, por lo tanto, lo vamos a desechar. Esto es colágeno, esto es comestible. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. De hecho, sabe muy bien, tostadito. Ahora sí, miren, miren esta carne. Somos las espinitas, miren. Wow. Miren toda esa carne. Miren. esta es la espina dorsal. Y esta es la parte de la barriga. Esta parte acá ya no tiene espina, pero todo lo que es el lomo del pez es muy espinoso. Ahorita tengo que extraerle muy cuidadosamente las espinas. Es un plato que lleva mucho tiempo, pero créanme que vale la pena. que no tiene espina. Y ya no tiene espina. Ahora, pescado desmenuzado. esto es la cacerola bien ya estamos a punto de terminar wow se ve delicioso aquí tengo yuca cocida o mandioca al vapor como quieran llamarlo y ahora si es y y y bien mis amigos espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video